¿Qué es mi gente bonita de YouTube? ¿Qué es mi gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video tutorial de Podcastastudios en donde rápidamente les voy a enseñar a modelar una alberca. Bueno, miren, realmente no quiero hacer ya un video de 40 minutos. Les comento, ya hice un video de esto y se hizo gigantesco. Van más de 40 minutos. No creo subirlo, la verdad, porque nadie lo va a ver. Entonces, lo que voy a hacer es, más que nada, ir explicando cosas. No tanto voy a hacer la alberca, sino que voy a ir mostrando cosas que creo que son importantes y a partir de ahí vamos a ir haciendo la alberca. Bueno, miren, sin mayor preámbulo ya, lo que hice fue crear esta forma. La hice con forma de mi zapato. Esto va a ser la alberca. Esta va a ser la forma básica de la alberca. Como podrán darse cuenta. La hice en base a puntos. No sé si se alcanzan a ver los puntos. Y lo que hice es ir seleccionando todos mis puntos. Y luego presiono la tecla Control-P para crear esta curva. Ok, es una, es una, es un spline, es una especie de curva de cierre. Ok. Bueno. Entonces, esto es lo que me queda. Ahora. Lo que hago después es copiar esta curva. Control-C y luego Control-V. Y hago un poco más grande esta curva. Esta segunda curva va a ser la parte de abajo de mi alberca. Ok. Y la hice un poquito más grande. Déjenme mostrárselas. Esa es esta. Ahora. Ahí está, miren. Espero que se vean. Voy a hacerla lo más grande que se pueda. Y seleccionarla nada más para que se vea. Voy a seleccionar. Y ahí podemos ver que tenemos mi forma base, llamémosla así. Luego la copié, como les comento, sobre la misma capa. Y la hice un poco más grande. Ok. Esto es completamente a su gusto. Si no la quieren hacer más grande, no hay ningún problema. Yo sí la quise hacer un poquito más grande. Bueno. Para agregarle un poquito más de detalle a mi alberca. Ok. Recuerden que esta forma básica la creí con puntos. Ok. Entonces, déjenme deseleccionar esto. Me voy a ir a modo Edge para que vean. Voy a borrar este punto. No sé por qué número, me lo voy a borrar. Ah, ok. Entonces, Polygon. No he hecho. Ok. Lo borré. Aquí tengo dos puntos. Ok. Recuerden lo que les comenté. La forma original de mi alberca la hice con puntos. Los puntos ahí siguen. Entonces, me voy a Point. Y selecciono el punto de arriba y el punto de abajo. Ok. Como pueden ver, los tengo seleccionados. Entonces, déjenme hacer esto grande. Presiono Control-P y se crea la línea. Ok. ¿Esto qué está haciendo? Está uniendo las dos curvas. Las está uniendo. Ok. Ahora, para hacer. Empezar a darle volumen a esto. Porque esto nada más son líneas. No hay caras. Muy fácil. Me voy a Polygon. Selecciono una línea. Teclo Asist. Selecciono otra línea. Selecciono otra línea. Y selecciono otra línea. Podemos ver que hay. De aquí ya creamos un área cerrada. Ok. Me voy a Menú Construct. Pero no. Definir. No, no, no. A ver. ¿Dónde están? Ok. Construct. En Patches. Y aquí pueden utilizar cualquiera de estos dos Patch. O Auto Patch. Ok. Como ustedes quieran. Voy a poner Auto Patch. Result 4. Le doy OK. Y no me lo hizo. A ver. A ver. Déjenme intentarlo con otro. Ok. Vuelvo a hacer lo mismo. Auto Patch. Ahí está. Ahí está. Ahora sí lo hizo. Ok. Estos polígonos que creé. Están invertidos. Están invertidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta... Esta parte de la alberca es la parte que no se ve. Nosotros vamos a estar viendo adentro de la alberca. Ok. Presiono la tecla F y listo. Ahora sí. Ya tengo creada mi... Mi área. Ahora, rápidamente. Vamos a intentarlo otra vez. Presiono uno. Presiono otro. Presiono otro. Si se me seleccionan polígonos que no deseo. Presiono Control y... Los polígonos que no quiero. Ok. Ya seleccioné. Ya tengo aquí mi cuatro. Mis cuatro. Polígonos seleccionados. Eh... Auto Patch. Ok. Entonces. Acá tenemos un área conflictiva que se le llama. Bueno, esto va a ser... Muchas veces nos va a pasar. Yo lo que hago para... Sortear este tipo de problemas. Ahorita no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo. Es... Selecciono... Esta parte. O sea, mi curva de abajo. Y... Le voy al menú Multiply. Subdivide. Y agrego... Un punto. Ok. Ahora. Voy a seleccionar la... Parte de arriba. Y más o menos a la misma altura voy a crear... Lo mismo. Otro punto. Creo que fue por aquí. Creo. Espero. Ahí está. Ok. Ahora me voy a... A modo Point. Ahí hay un punto. Ahí hay otro punto. Presiono Control P. Y listo. Lo que hice fue dividir eso. ¿Vale? Venga. Vamos a intentarlo rápidamente. Lo voy a... Monopoly. Ahí está. Ahí está. Autopatch. Y ahí está. Ahora sí lo hizo. Buen tip, amigos. Este es muy buen tip. Porque va a haber... Va a haber... Muchas veces en que la computadora no puede calcular cómo se van a generar los polígonos dentro de esta área. Estas son curvas redondas. Son cálculos complejos que muchas veces la computadora no puede hacer. Bueno. Ahora. Vamos a cerrar esto. Voy a cargar otra parte de mi alberca. Ya no sé ni qué objeto vamos. Parte 3. No. Ok. Esto es parte de lo mismo. Estoy rellenando cada uno de estos cuadrados. Hay que hacerlo manualmente. Ok. 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 Aquí ya casi acabo. ¡Gracias!